Vamos a hablar sobre la calculadora de pagos y después vamos a los puntos de pago del Banco Agrario. Recuerden, ya está el link actualizado en mi página web donde ustedes pueden consultar cuánto les van a pagar según si ustedes salieron en la segunda línea de intervención Colombia sin hambre. Recuerden que Colombia sin hambre los pagos van a depender del municipio priorizado y no solo de esto, sino también del hogar como esté conformado. En este momento, pues la plataforma está caída, deben de tener paciencia, seguramente ahorita en el transcurso de la noche podrá estar habilitada. Vamos a tenerlo en cuenta para que ustedes de aquí a mañana estén consultando. Recuerden que en mi página web está el link directo de consulta en yoemprendoayudascolombia.com si quieres verificarte, si eres beneficiario de los diferentes subsidios o ayudas. Listo, yo emprendoayudascolombia.com, incluso si ustedes se pueden suscribir.